Hoy estamos felices primero por la concurrencia de todos los medios de comunicación y queremos decirle a los vallenatos que le tenemos una oferta integral, amplia, muy completa para la celebración de los 467 años. Tenemos el día miércoles 4 de enero un ciclopaseo por la familia a las 6 de la tarde desde el Parque El Viajero. El jueves 5 de enero tenemos un foro académico Valledupar Ciudad Región donde vamos a tener historiadores, vamos a tener una reseña histórica de Valledupar y al mismo tiempo vamos a mostrar una bitácora, una agenda prospectiva de lo que va a ser Valledupar. Ese mismo día jueves 5 de enero vamos a tener la inauguración de la pavimentación del barrio Panamá a las 4 de la tarde. El viernes 6 de enero arranca la programación del cumpleaños de Valledupar a las 5 de la mañana con una alborada, a las 7 con la Maratón de los Santos Reyes, a las 10 y 30 el Tedeum aquí en la Concepción. A las 4 de la tarde la inauguración de la Glorieta Los Juglares al frente del Parque del Helado y a las 5 y 30 se abren las puertas del Parque de la Leyenda Vallenata para tener una nómina de artistas que están pegados, artistas que tienen pues por supuesto el aval de todo un pueblo vallenato como Mister Blat, Basurto, el lanzamiento de Jorge Oñate, el Churo Díaz, John Mindiola, Carlos Tobío y Orlando Liñán que fue quien fue el protagonista de la novela de Diomedes, El Cacique. El sábado 7 de enero seguimos con diferentes actividades, una de ellas es el tema del deporte, semifinal del Open de Dominó, semifinal del Bolívar Sol Playa, este año fue todo un éxito, el próximo año será mucho mejor, duplas femeninas y duplas masculinas vamos a tener en Playa Maravilla, en Algarrovillo y en otros puntos de la ciudad como el Parque Garupal, Copa Élite de Baloncesto y vamos a tener también una cosa interesante que es un tema de medio ambiente, senderismo y un tema con las mascotas de la sociedad protectora de animales. Ese sábado 7 de enero cerramos nuestra programación con la celebración del Día de la Familia a las 5 y 30 pm en el Parque La Leyenda Vallenata, estamos por confirmar, estamos entre dos artistas, dos grupos reconocidos a nivel nacional e internacional como Alex Campo o Moisés Angulo, hemos confirmado a Daniel Ripoll, hemos confirmado la participación del padre Enrique Iceda en una conferencia de valores y principios de la familia, la participación del pastor Mauricio Rocha para conferencias de valores y principios de la familia y un show de niños que se llama Aventura Mágica donde vamos a tener los diferentes personajes de los dibujos animados de Disney y de diferentes gustos de los niños, así que va a ser un evento, para ese si no tenemos boletería, las puertas completamente abiertas para todas las familias desde las 5 y 30. Así que esta es la programación, queríamos informarle a todos los medios de comunicación, a partir del viernes 30 de diciembre estaremos entregando las boletas para el concierto del 6 de enero, suspendemos el 31 y arrancamos nuevamente el 2 de enero a entregar estas boletas, queremos que las boletas estén en las manos de los ciudadanos, que no haya revendedores, es un concierto completamente gratis y una cosa importante, el concierto cierra sus puertas de apertura a las 8 y 30, hay que llegar puntuales para que puedan disfrutar en sana paz y tranquilidad y mucha alegría este concierto que hemos preparado para todos los vallenatos.